¿Qué tal mi gente? Muy buenas días, tardes, noches, depende de que hora nos vean como se encuentran, espero se encuentren bien el día de hoy hay nuevo video el video del día de hoy es para mostrarles unas compras que hicimos en días pasados de vehículos que ya nos llegaron aquí a la ciudad de Tijuana y para mostrárselos físicamente ya saben como siempre se los voy a mostrar como se ven en la subasta y ya como llegan físicamente ¿verdad? así que acompáñenos y ya saben si les gusta el video pues denle like inscribanse y la verdad que gracias a todos por el apoyo que nos han estado brindando ahorita continuamos bien mi gente pues ya estamos aquí en la computadora para mostrarles los vehículos que les mostraré físicamente son estos dos este Chevrolet Impala 2013 que tuvo un costo de 993 dólares ya con impuestos incluidos se compró en la ciudad de San Diego y este 2009 Mercedes-Benz este que se compró en la ciudad de Fontana a un precio de 2203 dólares la verdad que ambos vehículos el día que se compraron estos vehículos se compraron el mismo día este pero teníamos planeado apostarle a otro vehículo que no ganamos nos quedamos a ver la subasta y nos trajimos estos dos se fueron a precios muy buenos este las compras fueron online y ahorita se los voy a mostrar este Chevy Impala les voy a mostrar lo que se apostó mmm ah bueno salir de la Mercedes este Mercedes tuvo una oferta final de 1750 dólares la verdad que es regalado la verdad estos se van 5 o 6 mil dólares mmm se fue a aprobación el vendedor nos ofreció nos nos tiró una contraoferta no recuerdo de cuánto no la aceptamos y al final no lo no lo dio el vendedor si no recuerdo fue Geico Insurance y pues ahora sí que fue una muy buena compra ya hacía falta con una compra de estas y está el otro mmm no sé por qué me salió la es el del Mercedes otra vez el del Impala ah caray no sé por qué no me sale pero bueno el Impala pues fue una oferta de no recuerdo cuál fue la oferta pero ya con impuestos fueron 993 dólares ahorita se los voy a mostrar para que lo vean cómo estaba y cómo llegó 2013 Impala ciudad de San Diego salvage run and drive miren trae 300 mil millas pero la verdad que ni parece porque ahorita lo van a ver como pueden ver este vehículo el vehículo era Uber y yo creo que por eso es la razón del millaje que trae como les comento este vehículo no estaba en mente comprar el día que lo compramos no estaba en mente comprarlo simplemente pues se dio y pues fue una buena compra el vehículo de hecho el vehículo a la fecha que subo el video este vehículo ya se vendió creo que se vendió la en la primera semana que se publicó y aquí se los muestro miren traía daño al frente como pueden ver bolsas de aire nos reventaron ese era el golpe que traía 300.000 millas como pueden ver miren el bastidor como pueden ver el bastidor estaba no llegó el golpe hasta el bastidor era solo la pura superficie y pues este vehículo ahorita les voy a mostrar el Mercedes bien mi gente este es el el Mercedes ML 350 2009 se compró en la ciudad de Fontana traía daño pues como pueden ver este prácticamente el daño más fuerte era la suspensión que es la horquilla actualmente actualmente este vehículo está en espera del carrocero ya que el carrocero donde lo llevamos está muy ocupado y tenemos otros vehículos ahorita ahí con él ya que quede al 100 pues ya igual se los voy a mostrar se los muestro como estaban las fotos de la subasta la verdad la verdad la verdad que estos mercedes ya anteriormente yo había querido agarrar uno y se iban entre cuatro o cinco mil dólares y se me hacía caro la verdad pero aquí en la calle andan como sobre los siete mil dólares entonces pues igual había margen aquí está miren prácticamente la verdad que está bien entero miren el interior la pizzería nada rota tablero nada bolsa de aire nos reventaron y miren este era el golpe dice que traía dañada la suspensión y traía trae una horquilla chueca 150 mil millas para hacer 2009 yo creo que está al día es un número de serie la máquina y miren ahí están las partes se tuvo que comprar guardafango y foco ya que este foco le falta el plástico de afuera como pueden ver se compró guardafango foco y la defensa esa misma defensa se reparó bueno se va a reparar ahorita se los muestro físicamente mi gente para que los miren qué tal mi gente cómo se encuentran miren ahí está el limparla ya llegó así es como se ve físicamente vamos a hacerle un 360 primero para que lo vean prácticamente el golpe que trae es solo en el frente los churrines buenas llantas prácticamente las dos parrillas es lo que necesita el cofre se salva ahí está el interior bolsas de aire no reventadas interior no roto un poco sucio porque va llegando ya ven que me gusta mostrárselas cuando van llegando bien aquí está miren el interior vamos a hacer la prueba de la llave el llavazo trazo estéreo pues un manual todos los vires funcionan otra que me acuerdo ni había mirado ahí está aire acondicionado frío un carrito un carrito más trae reín 17 vamos a ver vamos a ver la cajuela un gajo bueno amigos la cajuela no sé dónde se abre a ver va a ser acá en la guante no me permiten la cajuela se la debo porque no la voy a abrir pero como pueden ver ahí quedó uno más que se va y Juan listos para el otro ahí está mi gente ya vi cómo se abre la cajuela se me había pasado literal no trae botón adentro solamente abre con el control pues ahí está su cajuela trae sus tapetes trae su llanta de refacción y es todo y pues ya quedó un vehículo más entregado y gracias gracias a todos por su apoyo gracias 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 bien gente pues esto fue todo por el video del día de hoy espero les haya gustado es un video corto este nada más quería mostrarles esos vehículos igual ahí vienen más vehículos ya viene el video del fiat el video del fiat lo voy a subir de principio a fin o sea que va a ser desde que se compró cómo llegó y cómo quedó al igual que el video del camaro recuerden compramos un camaro por ahí a muy buen precio ese video también lo voy a mostrar voy a hacer un solo video de ese vehículo porque se los voy a mostrar de principio a fin y hay otros dos o tres vehículos por ahí también está el mini cooper también está ese también está medio lento pero ya saben la verdad que si se a veces si se tardan un poco los vehículos en quedar listos pero pues los vehículos que más tardan son los que más valen la pena porque son los que pues se le gana un poquito más de dinero y quiero darles muchas gracias a todos por el apoyo la verdad que es mucha la gente que nos ha estado contactando al menos yo creo que mínimo una persona al día me manda mensaje ahí al whatsapp o me llama para preguntarme dudas que tienen y pues a uno que otro si lo pudo ayudar a otra ha habido dos o tres que pues no se ha podido pero igual ya saben aquí estamos al pendiente a las personas que se han acercado con nosotros para adquirir un vehículo igual gracias por la confianza ya son dos o tres personas que nos han contactado para comprar vehículos y pues ahora sí que gracias aquí vamos a seguir subiendo contenido si les gusta el video denle like suscríbanse y no queda más que agradecer por todo nos vemos en el próximo video y se me cuiden